Mi gente, lamentablemente todos hemos sido engañados, Anuel y Karol G nunca se dejaron aparentemente, todo fue un mercadeo para que se hablara mucho de ello para que la producción o sea el nuevo disco de Karol G pues tenga mayor impacto Señores, les voy a explicar bien para que ustedes me entiendan lo que está pasando, ustedes saben que le hemos dado seguimiento a lo que está pasando con los bebecitos y su relación que han visto pues un sinnúmero de rumores Entonces, ¿qué pasa? Independientemente, independientemente de que en algún momento ellos se hayan dejado y se hayan distanciado porque se hayan quillado normal como hacen muchas parejas Pero no es como ellos le han vendido al público, no es como ellos le han vendido al público de que de verdad está dejado Parece que la nota de Karol G, parece que la nota que se filtró, que se decían de que no se sabía que era Karol G, todo fue un mercadeo señores Todo fue un mercadeo, ¿por qué? Porque en ningún momento se vio algún video de Anuel con Karol G en el lanzamiento del disco de ella públicamente No, solamente se vio a Karol G de Zacatá y Karol G tirando puño Entonces, muchas de las canciones de Karol G hablan como de despecho y desamor de las que están en el disco Entonces, ella aprovechó eso de mercadeo, muchas personas pues piensan que algunos de los temas que están ahí pues son dedicados pues para él E incluso hay uno que dice que las bichotas, no lloramos por los que no sirven, ella te hizo un TikTok con eso Para que la vaina se vaya más viral, pero vemos señores, miren, este video donde se ven ellos dos, mirenlo ahí, miren Muy juntos, les tengo el audio bajado porque tiene música de fondo, está en una discoteca A ellos se ven muy felices, Anuel y Karol G, mirenlo ahí, o sea, ellos están juntos Ellos están juntos actualmente Y simplemente todo fue un mercadeo, eso lamentablemente pasa Como también el retiro de Anuel, eso sirve para mercadeo Aunque él se haya sentido en su momento depresivo Pero yo creo que ya estamos viejos, o sea, estamos en una era demasiado avanzada para que estén engañando al público así Simplemente por un marketing para vender Yo creo que ellos dos no necesitan eso con el impacto que ellos han tenido en el mundo y que tienen actualmente Pero lamentablemente así, señores, los artistas siempre tienen uno manejo por letra y unos estrategas Que aportan muchas ideas Y en este caso parece que hubo un quille entre ellos Y luego se reconciliaron Y dejaron todo así, que la gente pensara y especulara y especulara de que la vaina entre ellos no estaba bien Cuando al final, pues, ellos ya se habían arreglado Y tienen mucho tiempo juntos, aunque se estaba vendiendo que no Aunque ustedes la vean ella desagatada Aunque ustedes la vean ella de mil maneras Anyway, todo fue una movie Todo fue una película ¿Qué prueba de esto? Mírenlo ahí Ellos están juntos Y no se sorprendan, oiga que se los voy a decir ahora Se los voy a vaticinar No se sorprendan, porque ellos todavía no han hecho público Ellos van a seguir con el drama de que están dejados ¿Saben para qué? Ahí viene el choli El choliseo de Karol G Ahí, ahí La vaina de la noche va a cedir que la reconciliación de ella Ahí va a pasar algo Como que él va a llegar Le va a pedir perdón O algo que va a parecer sorpresa Cantar las canciones que tiene O sea, algo va a pasar con ellos Para que la vaina explote Así como pasó hace unos años Cuando ellos comenzaron el noviazgo Ellos comenzaron la relación Ustedes recuerdan Ustedes recuerdan que fue una actividad Que se hizo público Que ellos se dieron el beso Está pasando lo mismo aquí, señores Para que el impacto del choliseo De esa presentación de Karol G Se ve en el mundo ¡Bum! Normal, un disco nuevo Tienen par de discos que están matando Hay un sonido Todo el mundo está hablando de ellos De que ellos están dejados Ella se ve desacatada Por ahí viene el Choli De repente llega Anuel En el Choli Interpreta las canciones que tienen juntos Y se arreglan Nada más se habla de eso Y va a ser el choliseo más exitoso De muchos que han pasado por ahí Normal Porque el repunte va a ser De que ellos volvieron Y se juntaron en el En el concierto de ella En el Choli Allí en Puerto Rico En la misma plaza de Anuel O sea A ellos le conté Perfectamente Lo que realmente Ha pasado Con esta pareja Y el tiempo me dará la razón Ustedes verán Cuando ustedes vean que pase Lo que también no te veo Ustedes vean que pase En el Choliseo Ustedes se van a acordar Y me van a decir Mierda Sosoma lo dijo Como siempre Actualizado Y como siempre Yéndose de adelante A todo el mundo A los tigres Normal Normal Pero nada señores Pero nada Así es el negocio De la música Hay muchos engaños Y otra vez Todos Hasta me incluyo Hemos sido Hemos sido víctimas De otro engaño Pero nada Yo quiero que tú Que estás viendo este video Seas el gran jurado Y me digas aquí en la caja En los comentarios Lo siguiente La Real Dime ¿Qué tú opinas Sobre Esto que está pasando Entre Anuel y Karol G Los cuales Pues No han engañado Diciendo Que están dejando Cuando en realidad No es así Me lo dejas saber aquí En la caja De los comentarios Brevemente señores Quiero Compartirle Compartir esto Con ustedes Esto que está Esto que está pasando Miren Ustedes saben Que hay un debate En el país Hace ya Algunos meses Pero ahora De hace dos semanas Para acá Como que se ha Intensificado muchísimo Sobre Las tres leyes casuales Y el aborto En República Dominicana Yo como siempre Yo he mostrado Pues Mi oposición A esto Pero vemos señores Que Que Hay un Hay una ley Que se está por aprobar Que No le va a gustar mucho A los que están a favor Del aborto Dice Nuevo código penal Contemplaría prisión Para mujeres Y todo aquel Que las ayude En caso de Aborto Seguimos acá Nuevo código penal Contemplaría prisión Para mujeres Y todo aquel Que las ayude En caso de aborto De ser aprobado El proyecto Del código penal Sin la despenalización Del aborto Bajo tres Casuales Las mujeres Que interrumpan Un embarazo Serían sancionadas Con prisión Menor De uno A dos Años Y de dos A tres A tres meses A todo El que la ayude O lo provoque Debido a la Semana Santa Ya que el Congreso Nacional Entrará En receso La lectura De la pieza Continuará El próximo mes De abril El cinco De abril Se anunciará La fecha De la sesión En el código penal Vigente Se establece Como castigo Al aborto Penas de reclusión Menor Y prisión De seis meses A dos Años Para que Los pongan En comunicación A una embarazada Con quienes Se lo producirían Con la nueva Propuesta legislativa Las sanciones Serían aumentadas De unos A dos Años De reclusión Menor El proyecto Que se conoce En la Cámara De diputados Propone Que los casos De aborto Sean forzados O no Cuenten Con el consentimiento De la mujer Se consideran Como una Infracción De lesa Humanidad Y se sancionará Con igual pena A la prevista Para los casos De genocidio De treinta A cuarenta Años De prisión Si no se produce El aborto Pero se causa El efecto Una lesión O enfermedad Que perjudique De forma grave Su normal Desarrollo U origine A la persona Nacida Una severa Tara física O psíquica El autor Será sancionado Con uno A dos Años De prisión Menor En estos Casos El Estado Asumirá La tutela Absoluta Del niño O niña Refiere El artículo Cintenueve Párrafo Del Antiproyecto Además Propone Sanción De dos A tres Años De prisión Menor A los Médicos Enfermeras Farmacéuticos Otros Profesionales De la medicina Y parteras Que Abusan De su Oficio Causan O ayudan A causar Aborto En el Único Punto Donde Se Incluye Una Eximilente De penalidad Por la Interrupción Del embarazo Práctico Por personal Médico Es si Con Antelación Y para Salvar Las vidas De la madre Y del feto En peligro Se agotan Todos los Medios Científicos Y técnicos Disponible Donde Sea Posible Bueno Yo de mi parte He expresado Muchas veces Que yo te encontré El aborto Yo digo que Nadie Tiene derecho De Negarle El derecho De nacer A nadie Pero Ya es una decisión De una Lo comparto Con ustedes Porque me gustaría Saber cuál es tu opinión Referente a este caso ¿Crees tú Que este código Estaría bien Para lo que Las mujeres Que se produzcan Aborto Y lo que Estén involucrados ¿Cuál es tu opinión Referente a todo esto Que yo te estoy exponiendo? Me lo dejas saber aquí En la caja De los comentarios Y también Recuerda Suscribirte Y activa La campanita De notificaciones Date una vuelta Por nuestro Instagram Para que te mantengas Bien actualizado Ahí en la caja De los comentarios Ese primer mensaje Que yo te dejo Fijo Desde que tú le des clic Te va a mandar Directamente para allá Para que te mantenga 24 7 Actualizado Y sobre todo Que nunca Pero que nunca En esta vida Se me olvide Que Dios Dios te bendiga En grande Y a ti Y a ti que me sigues Yo te invito Que luego de ver este video Vayas al canal De 09 El menor de reglas Y me apoyes a mi Con este proyecto Ahí en la descripción Te dejo el link De su canal Solamente Tienes que darle Le clic Dale para allá Y disfruta Este éxito Titulado 420 Con lo mío Apoya Lo bueno Apoya 09 El menor de reglas 10 10 10 10